Hola, soy Ana Teixeira Zcona, soy médico especialista en neurofisiología clínica y la coordinadora de la unidad de sueño del Hospital Quirón Salud Toledo. Las enfermedades de sueño, tanto en niños como en adultos, están muy infradiagnosticadas, de ahí que los especialistas en sueño nos parezca fundamental que la gente las conozca, dar difusión a todas esas enfermedades y para poder realizar un correcto diagnóstico y tratamiento. El principal trastorno de sueño que solemos ver en la población habitualmente es el insomnio, particularmente en los adultos, sobre todo el insomnio agudo, pero también el insomnio crónico, cuando llevo durmiendo mal o considero que tengo un sueño de mala calidad a partir de tres meses o más tiempo. También vemos muy habitualmente en consulta los trastornos del movimiento del sueño, como por ejemplo el síndrome de piernas inquietas, que uno de cada diez personas puede sufrirlo, que provoca un serio disconfort a la hora de iniciar el sueño y una importante alteración de la arquitectura del sueño. La apnea obstructiva del sueño es el trastorno respiratorio más común, se da habitualmente en adultos y genera un importante impacto en la salud cardiovascular. En los niños solemos ver con más frecuencia otros tipos de trastornos del sueño, como son las parasomnias, las pesadillas, el sonambulismo, los despertares confusionales, que son trastornos del sueño que afectan o al perfil de las ensoñaciones o a la conducta durante el sueño y suelen generar mucha ansiedad a los papás. Como decía antes, estas enfermedades están infradiagnosticadas y no solo provocan un importante impacto en la salud del sueño, es decir, en la calidad del sueño del paciente, sino que van a provocar un importante impacto en la calidad de vida, hasta tal punto de que dormir mal o con un sueño de mala calidad durante años puede acortar nuestra vida. Y la apnea obstructiva del sueño, como comentaba antes, puede provocar serios impactos en nuestra salud cardiovascular, favoreciendo, si no la tratamos, el desarrollo de infartos al corazón o infartos cerebrovasculares. Es fundamental acudir a una unidad de sueño cuando se sospeche un trastorno específico del sueño. En primer lugar, porque en la unidad de sueño del Hospital Quirón Salud Toledo contamos con médicos especializados en medicina del sueño. Esto es de particular importancia, porque si no sospechamos una enfermedad de sueño, si no preguntamos acerca de una serie de síntomas, no la vamos a diagnosticar. De ahí la importancia de contar con personal cualificado. Además, para los estudios de sueño contamos con auxiliares de enfermería específicamente formados para poder realizar estos estudios y para favorecer el confort del paciente durante toda la noche. Estaremos encantados de recibirle y de mejorar tanto la calidad de su sueño como su calidad de vida, porque como solemos decir los especialistas en sueño, dormir bien es vivir mejor.